Bueno, pues señores, hoy sí que sí, nos hemos coronado. Mirad qué luz tenemos, qué cosa más bonita. Mirad. Qué preciosidad. Llevamos aquí de las 7 de la mañana, hemos hecho una foto bastante interesante, pero es que ahora se ha puesto precioso. Están saliendo los rayos de luz, el sol está pintando, mirad qué bonito, mirad la catedral, qué gozada. Y mirad, aquí tenéis el Alcázar, es que estoy a la vez haciendo el directo y disparando, las dos cosas a la vez. Fijaros qué gozada, qué bonito la academia. Y aquí tenemos el señor sol que acaba de salir. Bastantes fotógrafos que han venido a disfrutar hoy del día, y la verdad es que sí, que hoy nos hemos coronado, hoy hemos tenido suerte. Mirad. Yo sigo disparando. Bueno, aquí lo tenéis. Qué color tiene ahora, está precioso, ahí, mirad qué bonito. San Juan de los Reyes, la catedral, aquí tenéis el Alcázar. Y repito, está el día brutal, y mirad el mar de nubes. Qué bonito. Ay, qué gozada. La verdad que la foto mola, pero el espectáculo de estar aquí es increíble. Hola Mario, qué tal, señor Rubio. Esto no lo tienes allí en Canarias, eh. No, eso no lo tienes allí en Canarias. Había nevado en el Taide. Había nevado en el Taide. Sí, sí, pero en el Taide no tienen aquí, mira, mira, qué bonito. El mar de nubes huestos distinto. El mar de nubes huestos distinto. Saludad. Es un orgasmo fotográfico que dicen por aquí. Están todos en fallar aquí, disparando, mirad. Estamos rodeados. Qué locura. Dice el señor Rubio, dice, bueno, bueno, yo creo que algo bueno tenemos por aquí. Bueno. Bueno, ya habéis visto lo que hay. Voy a seguir, creo a setas o a roles, o hago fotos o hago vídeo. Y si no, me pierdo la foto. Está aguantando. Está aguantando un poquito, sí. Ahí tenéis la foto de cámara. Básicamente, acá va. Bueno, señores, nada. Aquí os dejo y eso, 28 de diciembre, Día de los Altos Inocentes. Pensaba que hoy no íbamos a triunfar. Y mirad, al final ha estado en condiciones. Venga, un abrazo a todos.